Música Están tomando fotos, por favor ¡Ey! ¡Ey! No se puede ver ningún solo grafite alusivo a Mara o Pandilla en ninguna comunidad En ninguna colonia, en ningún barrio, en ningún lugar de este país Esto no se va a detener, que esta guerra contra las pandillas encomendados a Dios Y con la policía, el ejército y con toda la población la vamos a ganar Los buenos somos más definitivamente ¡Gracias! ¡Gracias!